Hola, mi nombre es Juliana Álvarez, yo soy directora de línea para sustratos digitales, Gran Formato, Preflex. Preflex es una compañía de más de 30 años en el mercado. En esta industria participamos en las líneas de Offset, Flexo, Terminados y sustratos digitales para Gran Formato. Estamos participando en Andigráfica con todas nuestras líneas. A ver, sí, en efecto, en febrero de este año Preflex adquirió Química Vulcano, Química Vulcano es una compañía de 30 años, Preflex también con 30 años, es el debut de Preflex en esta industria, digámoslo así. No es tanto como un nuevo producto de líneas, de tintas, perdón, sino que nuestro factor diferenciador o el por el que más nos reconocen en el mercado son las tintas. Son las tintas Offset que tienen un secado extra rápido y tienen unas características de muy buen comportamiento en los diferentes sustratos. Se utiliza mucho para el tema de catálogos, de plegadizas, de todo el asunto. Tiene muchos factores diferenciadores con respecto a las tintas que normalmente ofrece el mercado en cuanto a secado, en cuanto a calidad de impresión, pigmentación y en fin. Entonces, digamos que por eso es que somos conocidos y por eso ahora Preflex también es conocido, porque tintas para la industria Offset es nuestro posicionamiento, nuestro segmento, digamos nuestro producto fuerte.